Desde hace 5 años, esto, Guerrera Anasoto, ha sido nuestra comunidad, nuestra esperanza para tener un hogar propio, una vivienda digna. Aquí hemos organizado, luchado por este derecho, nuestro derecho a la ciudad, construyendo este sueño de igualdad, tal como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Ya somos 300 familias que hemos seguido construyendo patria, consolidando así juntos y juntas una base de misiones para eliminar la pobreza extrema en nuestra comunidad. Ahora batallamos por lograr la victoria de un decreto para vivir, garantizando las viviendas que hemos luchado en conjunto con la gran misión Vivienda Venezuela. Pero, nuevamente enfrentamos sectores corruptos infiltrados en el sistema judicial venezolano, quienes violentan los derechos de dirigentes populares que vienen propiciando la organización por nuestros derechos a vivienda. John Pérez, fiscal 58 con competencia nacional, funcionario corrupto al servicio del capital inmobiliario, dio la orden de captura a nuestro camarada David Díaz, acusándole de invasor. Ese término muerto de la Cuarta República, que nos criminalizan a las y los pobres. El 60% de la población que vemos la necesidad de tomar las tierras y espacios sin uso, simplemente para sobrevivir, simplemente para existir. Denunciamos la criminalización de las luchas populares por parte del fiscal 58, John Pérez, y la fiscalía VII, quien se coloca al servicio de los dueños de la ciudad, quienes utilizan su poder económico para distorsionar las leyes o aplicar viejas leyes no adecuadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en contra del Estado Social de Derecho y de Justicia. Vaya eficiencia fiscal cuando se trata de las y los pobres. Venceremos en la lucha por la democratización de la ciudad, la revolución urbana y la lucha contra el latifundio urbano. Libertad para David Díaz, cárcel para los corruptos del Poder Judicial. No a la criminalización de las luchas populares, libertad ya para el camarada David Díaz. La tierra es de todos y de todas, libertad para David Díaz. Cárcel para el fiscal corrupto.